Estamos convencidos de que la responsabilidad social y ambiental es esencial. Y es ahí donde creemos que la colaboración entre empresas, comunidades y las fundaciones tienen un rol fundamental, dado que todos somos parte y compartimos un mismo ecosistema. Como empresa nos hemos comprometido a destinar el 1% de nuestras ventas a la refletación de árboles latidos en la Patagonia chilena y en esta ocasión nos encontramos en la Reserva Nacional Coyhaique. Tenemos el desafío de plantar 2.000 lengas. Este año nos acompañaron cerca de 35 voluntarios. Nos hemos encontrado gente de todos los lugares de Chile, lo que también nos tiene muy contentos y refuerza también el compromiso que existe de la gente por este tipo de actividades. Fundación Reforestemos es una fundación sin fines de lucro que nació el año 2012, donde lo que quisimos fue poder colaborar en la restauración y en la reforestación de áreas silvestres protegidas. Hoy día estamos acá en la Reserva Nacional de Coyhaique, una reserva que tiene un gran importancia en términos ecosistémicos muy relevantes para la región y lo que se propuso hace un par de años atrás fue hacer un proyecto de reconversión, eliminar el vino y una vez que se despejan esas zonas, nosotros entramos y plantamos con especies nativas que en este caso son lengas. Bueno, nos escapamos un ratito de la reforestación a revisar lo que fue la reforestación del año pasado, en esa ocasión fueron árboles ya más grandes, más crecivos, se ve que está todo ya más firme también, tiene su brote, así que, check, volvemos a lo nuestro. Vamos todo bien, ya nos queda como media hora, nos queda la última patita, este día el desafío era plantar mil árboles, estamos casi, estamos aprovechando el buen clima porque mañana parece que se viene lluvia, así que aprovechando para avanzar lo máximo posible. Para nosotros como fundación, cuando identificamos empresas, compañías que efectivamente tienen una estrategia de sostenibilidad comprometida con las causas, con el medio ambiente, se hace evidente en ejemplos como lo que estamos viendo hoy día con NOMO, que en el fondo no solamente buscan hacer un aporte, sino que se comprometen al punto de también querer venir a vivir la experiencia, venir y dar un ejemplo. Estamos aquí, segundo día, en la Reserva Nacional de Coyhaique, y ahora vamos por mil lengas más. Esta experiencia me parece realmente increíble, siento que todas las personas deberían vivir alguna vez esto en su vida, venir aquí al sur de Chile a reforestar, realmente único, estar bajo la lluvia, reforestando bosque nativo, esta es una oportunidad realmente maravillosa. Súper buena esta iniciativa junto al equipo NOMO y la Fundación Reforestemo. Hay gente del norte, muchas de Santiago igual, que se toman el tiempo de venir a esta causa tan genial que en verdad nos une a todo, yo creo que a lo mismo, venimos a lo mismo y es genial conocer más gente que está en tu misma sintonía. Hoy día está muy en la boca de todos como el tema de la sustentabilidad y hay muchas marcas en el fondo que están empezando a hacer este cambio, pero es súper importante dar el ejemplo con, en el fondo, como ponen las manos a la tierra. Actividades como esta, donde embajadores, personas que trabajan en NOMO y también los mismos fundadores de la marca se involucran, al final hace que la próxima semana vuelva a la oficina y mi día a día tenga mucho más sentido al final, porque esta actividad reafirma el porqué entré a trabajar a NOMO. Mientras unos dicen, otros hacen, a mí me encanta, valoro demasiado el esfuerzo de la gente que hace. Pienso que es clave que las empresas, y más en este caso chilenas, se motiven y tengan el interés de donar sus ganancias en el aporte para poder conservar la naturaleza. Y mucho más importante aún, que estén en terreno y vean lo que significa plantar un árbol y todo el trabajo que eso conlleva. Este tipo de experiencia me encanta porque uno hace algo que en el fondo tiene un impacto real. Uno conoce personas de realidades muy diversas con intereses comunes y eso también es muy rico. Esta es la lenguita número 2000, una meta muy ambiciosa, 2000 lengas nuevas para esta reserva en solo dos días, así que bueno, puro tirarle la mejor energía y estamos seguros que estos arbolitos van a crecer muy sanos y fuertes. Así que aquí vamos. Partémoslo juntos. Vamos, con todo, con todo. Acabamos de terminar de plantar 2000 lengas el día de hoy. Nos tocó un día intenso con mucha lluvia, pero eso no fue suficiente para acabar nuestras ganas de reforestar. Estamos muy felices con mi compadre aquí por haber cumplido esta misión junto a todos los voluntarios que vinieron de reforestemos. Más que nada agradecer a toda la gente que alguna vez ha comprado o ha donado voluntariamente a esta causa. A la gente de Factor de Cambio por acompañarnos. Hasta Luego Films. A la GESU, que nos ha acompañado también todos los años acá en la reforestación. Y por supuesto a todos los voluntarios que, como decía Fernando, vinieron de diferentes partes de Chile. Fue muy bonito esto. Volvemos a Santiago recargado de energía y para prepararnos para el próximo año. ¡Gracias! ¡Gracias!